Y habrá un lateral que va a corresponder a Trinidense. Allí está Julio, lanza al centro para Pérez, cabeceó Pérez. ¡Gol! El jugador Julio Baez lo descuidaron a Pérez. Y la posición retrocedió a tiempo, entró en posición, salió el arquero, resbaló. Gracias, dice Marcelo. Empata Luqueño sobre 26 minutos. Aquí en el tigo, Manuel Ferreira, por la intermedia. Martínez, Martínez que lleva el balón, buscando la corrupción. Ahí con González, Férez, intervino, viene, viene, viene el disparo. ¡Gol! 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 La levantó, Ortiz picó, miró el área, va a cruzar, la cruzó, quien llega va al remate de Pérez. Vamos a ver, tocó para Miño, ahora sí va a meter el centro, no amaga Miño, ahora sí el centro, Dos cabezinos, gol, Gol, Gol Gol Gol. ¡Gol! Ahí pelota para Maidana, desvía bien, intenta Pérez le va a pegar a Marcelo Lefeboh! ¡Espectacular el remato de Pérez! ¡Excelente el servicio! Atención que le queda Pérez, carga Luqueña, ahí está Pérez cruza la pelota, Parisi busca, digno que nos llega, esta pelota que pasa frente al pórtico de la lucha. Gana la acción, avanza Luqueño, contragolpe, dos contra dos, ¿dónde está Marcelo? Pérez para el segundo, le va a pegar Pérez, le pegó, pulsado. La experiencia también, conoce, hizo el gesto del cambio. Cuando vuelve a ingresar al campo, Juan Núñez se le acerca y le termina hablando al compañero, en este caso a Víctor Fernández. Es cierto, la zona de visitante también lo que es de local. Sí, totalmente. Se mete Pérez, le puede pegar Pérez, busca pase. Allí está Diego Fernández, le va a pegar, pulsado, le pegó. Maidana que busca arriba, presiona y gana el hombre del esportivo Luqueño y cuidado con esta carga. En el partido pasado estuvo en la banca, ahora no fue llamado nada más. Allí está buscando Pérez. Voy a para Maidana. El partido y convocan las posibilidades en zona de atrás. Avanza Pérez para Luqueño, explorando ese sector del campo de juego. Tocó atrás, puede ser el segundo para Luqueño. Pizarra a su capitán, a Juan Núñez, tras esta goleada. Otra, pero otra salida para el esportivo Luqueño. Tiempo cumplido, ¿cuánto más dicen? Tres minutos más. La lluvia en el tío Manuel Ferreira. Y decir que es una cancha con un buen drenaje y una pista de primer nivel Landolfi. Tiro libre para el esportivo Luqueño. Aquí va Mesa. Levanta el balón, el cabezazo. Pelota que pica y termina fuera. Ganó Pérez. Marcelo Pérez. Le da a la hora de la salida. Aquí no se desespera. Lóñez, el centro. Luzcaras Pérez. Salta Marcelo. Ganó para arriba, pero el cabezazo fue Nery. Márcale misma. Vasta bien toluqueño. Venga y recuperó el balón. Tocó para Julio Baez. Allí está Marcelo. Apertura para Diego. Fernández. Maidana quiere. Fernández. Alvarenga. Bueno, patrocinio. La pelota para Pérez. Acompaña a Maidana. ¿Dónde está Fernández Diego? Ya levantó la mirada Pérez. Lo vio a Diego. Le puede pegar. Animate. Pegale. Fernández. Le pegó. Lo empata el nuque. Uno a uno. Está dulce con los goles. Javier Domínguez. Marcó la ficha pasada. Vuelve a mojar en el Feliciano Cáceres. Y lo ubicó justamente a Román Joel. Álvarez. Álvarez. Pelota por bajo para Ruiz Díaz. Taco de Pérez. Está en modo defensivo. Baez. Pica Ruiz Díaz. Román. Ruiz Díaz. Taco para Román. Línea de fondo. Mete el centro. Cruzó abajo. Mira que me tiene una falta. Me parece que la vitro les perdonó la amarilla. Pérez juega. Marcelo toca. Duñez. Otra vez Marcelo. Pérez. Se mete por el medio. Está solo. Por eso me quedé con la diestra. A favor del asistente que está cerca. Avanza. Luqueño. Pérez. Pelota para que corra por ahí. Diego Fernández cruza por el medio. Se deshacen. Está mi amiga Analia Rivero. Fanática del Quelito. Que ganó su primer partido. Decía Landolfi en casa. Uniós. Esp Alternativo. Tenta y. Eres.